Saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos y buenas tardes a todos señores quiero que sepan que por acá le traemos un listado del bono apoyo familiar estamos tapando los nombres de las personas y los números de teléfono entonces solamente estamos presentando la cara quiero que sepan que la mayoría de estas personas son de la romana antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno sin más preámbulo quiero que sepan que la descripción de este vídeo estará el enlace a este documento completo también lo estará en el primer comentario le decía anteriormente que estas personas son principalmente de la romana solamente estoy presentando la cara y de donde son me entienden porque no es bueno estar mostrando los datos personales de las personas por eso solamente estamos presentando las caras son de la romana valga la redundancia así que ya ustedes saben espero que esta información le sirva de mucho a la gente de la romana si usted es de la romana y no es los beneficiarios les exhorto que este documento se lo pase a la demás persona comprende así estaremos tratando de conseguir de conseguir usted descargue el documento y si usted conoce algún familiar usted le manda el documento para que ellos sepan que son beneficiarios comprende resulta que muchas veces hay muchas personas que no logran retirar su bono apoyo familiar de 1500 pesos porque no se dan cuenta así que ya ustedes saben de todo modo este documento lo estaremos ponían poniendo en un directo en un directo que vamos a tener a las 8 de la noche quiero que sepan también que a las 8 de la noche aparte de unas informaciones que estamos esperando por ahí vamos a pasar todos los operativos simultáneos que se estará dando que se darán mañana mañana viernes 30 y el sábado primero para que sepan eso esperamos que que se den cita por ahí para que aprovechen esa información que estaremos pasando hoy a las 8 de la noche como es nuestra costumbre bueno sin más preámbulos sin más preámbulos bueno vamos a seguir pasando verdad vamos a seguir pasando las caritas hasta que por lo menos duremos unos 8 minutos por ahí porque mucha gente que a veces no sabe hay mucha gente que a veces no sabe buscar los archivos descargarlos verdad y ver las informaciones pero si aunque a pesar de que la voy pasando un poco rápido si usted ve su cara por ahí ya usted sabe que que estará en el bono y no y no solamente y no solamente puede ser que sea usted sino también que puede ser de un amigo familiar o vecino y te dice mira te vi en un vídeo de santo donde donde le estaba pasando los beneficiarios del bono apoyo familiar de 1500 pesos y así usted le puede decir a esas personas yo no le voy a tomar más de 8 minutos las personas que falten recuerden que no estoy pasando todo el mundo porque el archivo es bastante largo y no voy a hacer el vídeo tan largo valga la redundancia vamos a seguir vamos a ver les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones y también estamos en las demás redes sociales aprovechando para que sepan que tenemos una especial de publicidad por acá por el canal y si usted tiene algún negocio vende algún tipo de producto o servicio y quiera llegar a más personas comuníquese por instagram a través de mi correo como suárez at 10 arroba gmail.com o a través de mi instagram como santo mejía suárez también le quiero recordar que cada vez que usted vaya a cada vez que usted vaya a un comercio tiene que que pedir su voucher o factura me entiende porque ya muchos beneficiarios me han estado reportando algunas situaciones que se han estado dando a causa de que no retiran los vouchers así que ya ustedes saben mi gente vamos a ver cómo vamos por acá solamente vamos a estar ocho minutos faltan dos vamos a seguir lo estamos haciendo rápido para pasar a la mayor cantidad de personas posible comprende pero como le dije anteriormente en la descripción de este vídeo estará el listado del documento y también en un enlace que estaré dejando en el primer comentario valga la redundancia mi deseo hubiese sido llamar nombre por nombre pero son demasiado y además por acá personas que no le gustaría ser mencionado como eh como beneficiario de 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 este bono me entiende por acá recuerden que yo le dije que en el bono apoyo familiar hay algunas personas eh que no son vulnerables porque como dijo gloria reyes eh se tomaron las personas de un censo que hubo en el dos mil diecisiete comprende y hay personas que ya en estos momentos tiene buenos empleos hay personas que ya no necesitan valga la redundancia este bono o esta ayuda del gobierno y vamos a ver bien La leyenda dice que en las profundidades de esta oscura curva oculta el grupo del infierno. Nada de lo que fue solucionado hacia abajo por Dios, y no pude resistir con curiosidad. Así que, en el sentido de que el papel de higiene de la mesa, la reflexión de hoy, podría solucionar el papel de higiene de la mesa. No, 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 no.